¡Suscríbete al canal! Porque en ti nací y en ti fue que vi tu resplando primero Yo te soy sincero, cuna enardecida, serás bendecida Aunque en ti moriré, pero yo te cantaré desde la otra vida Pero yo te cantaré, oye Borinquen, desde la otra vida ¡Vamos a la montaña, compañero! Tierra hospitalaria es el Borinquen, tierra del Edén, coge mi plegaria Tierra necesaria, hogar sea dormida Mi canción sentida, no te ha de olvidar Y yo te voy a cantar, desde la otra vida Y te voy a cantar, mira a mi Borinquen, desde la otra vida Al morirme un día recuerdo, te exijo Borinquen soy tu hijo, y no voy a olvidarte Por eso al dejarte mi alma entristecida No será vencida, tierra tropical Y yo te voy a cantar, y yo te voy a cantar, desde la otra vida Y te voy a cantar, mira Puerto Rico, desde la otra vida Los trombones del monte Hoy al recordarte recuerdo y te exijo Borinquen soy tu hijo, porinquen soy tu hijo, y no voy a olvidarte Por eso al dejarte, oye mi alma entristecida No será perdida, tierra tropical Y yo te voy a cantar, desde la otra vida Y te voy a cantar, y te sigo cantando Puerto Rico, desde la otra vida Tierra hospitalaria, ese Borinquen Tierra del edé, oye mi plegaria Tierra necesaria, hogar, esa dormida Mi canción sentida, no se ha de olvidar Y yo te voy a cantar, desde la otra vida Y te voy a cantar, mira a mi Borinquen, desde la otra vida Vaya Y barito pa'l monte Quema Con sabrosura Y que se acabó Vaya que viva Latinoamérica, que viva Puerto Rico Que viva mi gente linda Chévere Vaya que viva mi gente linda Vaya que viva mi gente linda Vaya que viva mi gente linda Vaya que viva mi gente linda